Cáncer, qué gusto poderte saludar en este periodo maravilloso en donde estás tan seguro de tus metas, estás tan seguro de perseguir tus sueños, que no hay quien te pare. Estás dispuesto a dar el todo por el todo para alcanzar ese gran, gran sueño que tienes en tu mente y en tu corazón. Y está bien, está bien que seas perseverante, está bien que quieras alcanzar tus metas, pero también escucha los consejos de la gente que te ama, que sin ningún afán de molestarte, que sin ningún afán de romper tus alas ahora que ya decidiste emprender el vuelo, te están diciendo, mira, es que si le haces así va a ser un poquito más fácil, es que si pones un pie en el piso y otro en el aire va a ser muy fácil, que no te des tan fuerte el fregadazo. O sea, la gente te lo dice, hay gente que obviamente te critica feo y te tira muy feo, pero también hay gente que te ama y que por tu propio bien te está dando consejos. Así es que no seas tan soberbio, mi querido cangrejito y acepte esos consejos que la gente que te ama te los está dando de una manera incondicional. Tus cartas nos hablan precisamente. Fíjate qué cartas tan fuertes te salen juntas. Nos sale el 10 de espadas junto con el loco. Tener cuidado de las traiciones. Por eso la gente que te ama te está diciendo, oye, si está bien que vayas perseverando, si está bien que quieras alcanzar tus metas, qué bueno que le estás poniendo energía positiva, pero sé un poquito más intuitivo. Fíjate quién sí, quién no y quién nunca más. Porque por el hecho de andar todo loquito pensando en rapidísimo alcanzar tus metas, cuidado, te puedes equivocar y te pueden traicionar. Ojo con eso, mi querido cáncer. Claro que lo vas a alcanzar. De hecho, la vida te va a poner una encrucijada porque se vienen bastantes oportunidades para ti y entonces vas a estar en este plan de híjole, lo hago, no lo hago, lo acepto, no lo acepto. Claro que lo puedes aceptar siempre y cuando seas súper visionario y no te vayas así, a lo borras, sin observar, sin ver las letras chiquitas, sin pensar diez veces antes de firmar algo. Cuidado, cáncer. Tu color para este periodo, mi querido cangrejito, es el color cereza que nos habla de apasionarte de la vida, pero no nada más la pasión que tiene que ver con el sexo, la pasión así de amar tu trabajo, amar lo que haces, amar tu propia vida. Así es que usarlo en cualquier accesorio o prenda de vestir. El plus de esta semana, tu carta de las hadas nos habla de ser el sustento. Eres el sustento de mucha gente y nunca te va a faltar comida, alimento ni vestimenta para ti, para los tuyos, pero como eres el sustento, también tienes demasiadas responsabilidades sobre tus hombros. Así es que hay que enseñarte a deslindar obligaciones y responsabilidades. Tus números de la suerte, mi querido cáncer, son el 5 y el 3 que nos dan numerología 8 para que infinita sea tu suerte, infinita sea tu fortaleza interna, pero sobre todo infinita sea tu abundancia y tu prosperidad. ¿Qué te sugiero? Fíjate que a ti te toca la triada de color café. Esta a mí me encanta porque nos habla de conectarte con tu lado psíquico, de conectarte con tu lado emocional, de conectarte con las cosas espirituales de tu vida. Te sugiero que la aprendas en día martes y se puede a las 7 de la noche, sería perfecto, en donde vas a decir tu nombre tres veces en voz alta en un momento que no te moleste ni te distraiga absolutamente nada y entonces vas a conectarte con tu espíritu y vas a ver qué es lo que tu cuerpo, tus ángeles te quieren comunicar. Así es que estarte muy abierto a las señales universales que vienen para ti. Muchísimas gracias a todos mis cáncer hermoso que siempre me ayudan a compartir, que me regalan un like. Muchas, muchas gracias por sus hermosos comentarios. ¿Tienes alguna duda? Por favor escríbenos. Yo soy Marce Rivas de Brujos en Armonía.